De hecho, yo creo que cada vez más nos estamos alejando de la era de los Big Threes y vamos a llegar a una era de dos All Stars y jugadores complementarios porque es que dos tíos cobrando el máximo ya tenían en el margen salarial, básicamente. Estamos hablando de contratos de... Prazibila acaba de firmar un contrato que su primer año va a cobrar 42 millones. Sumas otro jugador con un salario similar y estamos hablando de 85 millones cuando el margen salarial está en 122. Te quedan, antes de llegar al margen, 30 y algo millones de dólares. Es una barbaridad. Entonces, si te metes con otro jugador más así, ahora mismo los Lakers con Westbrook, Anthony Davis y LeBron ya están en el margen. Y el resto, hasta el impuesto de lujo es mid-level, contratos por la mínima y ya está. Llega un punto en el que sacrificas tanta flexibilidad que no te vale la pena. Yo creo que eso, cada vez más vamos a buscar esa ruta de las dos estrellas y los jugadores complementarios que cobra menos de un máximo.